amigos y amigas bienvenidos a yo gamer hoy vamos a ver una promo muy buena que hace baby baby es una gente y poco con tipo vainas y demás y hizo una promo para mi comunidad muy interesante básicamente te dan 35 usd por hacer nada y es retirable no son bonos es plata retirable es interesante crea que lo vamos a ver en profundidad esto es yo gamer estamos en baby que es baby es un exchange tipo vainas como te dije o saca puedes operar futuros puedes operar tres puedes hacer copy trade en todas las cosas que se hacen pero en este momento han hecho una promo que dura hasta 31 de noviembre y es personalizada para ustedes o sea mi comunidad voy al grano después le digo todo pero vamos interesante porque ustedes saben yo soy muy visual y quiero que me digan todo así al toque bien lo bueno es esto el punto número 3 vas a recibir 15 dólares más 20 retirables en tu cuenta de baby si depositas 100 dólares si amigos te dan el 35% de tu capital por hacer nada no nada porque tenés que depositar 100 dólares pero después no tenés que operar no tenés riesgos me parece que es un montón primero para participar de esto tenés que apretar este botón que es registrar de estos para nuevos usuarios claramente registrarte en baby con mi link porque esta va a ser la promoción para la gente de mi comunidad entonces una vez que te registras te van a regalar un cupón de 20 dólares el cupón no es dinero retirable son descuentos para las actividades que vos hagas dentro del exchange te lo regalan está genial bueno una vez que te registres ahí recién vas a poder apretar este botón de depositar cripto bien si vos depositas cripto se ve así vas a esta sección donde seleccionar la moneda ves que puedes cualquiera de estas cripto ponen que vos pones UST elegís la cadena te puedes pasar de tu meta más acá directo elegir lo que es la vaina smart chain la red de 20 y te pasaste de meta más y si quieres pasarte desde bailar puedes elegir la red de rc20 que es la de tron o cualquiera que quieras una vez que hagas el depósito para tener que apretar estos botones ok este te va a valer o sea porque primero va a estar registrado con este link y luego te lo va a tomar pero ojo no es que vos reti lo depositas y lo retiras inmediatamente no escucha esto debes mantener tus fondos durante todo el evento y al menos diez días de tu cuenta el evento dice acá termina el 31 de noviembre hoy es 24 de noviembre significa que si vos lo haces hoy tenés que esperar hasta el 31 más diez días después recién ahí te van a dar tu porcentaje tu plata tus 35 dólares pero para estas no estás operando entendés esto es como un staking como un plazo fijo vas a recibir el 35% de los 100 es un montón chicos es un montón me parece que está buenísimo bueno puedes hacer el depósito por p2p o por transferencia bien dato importante no puedes hacer múltiples cuentas de un mismo ip porque qué pasa si voy a decir bueno ché pero para 35% de 100 dólares agarro y me abro 10 cuentas gana un montón de plata sí pero si lo haces todo desde el mismo internet te va no te lo van a aceptar ok y después también si usas una misma wallet dice acá dice una misma wallet externa incluso con varias identidades con caisse tampoco te lo van a aceptar bueno pues distribuir con tu wallet a todas esas billeteras y hacer eso lo tiene estudiado básicamente para una persona bueno ahora vamos a ver el resto ellos tienen una promoción por ejemplo la primera que vos depositas estos 100 dólares y te dan 15 usdt que es parte de los 35 que vimos abajo y te dan 10 usdt si alcanzas un volumen de 20.000 en derivados que derivados derivados es estos chicos apretan en derivados y acá vas a poder operar lo que es futuros por ejemplo copy trading cualquiera de estos servicios si vos operas futuros sabes que alcanzar 20 mil dólares es muy rápido en volumen porque no tenés que poner 20 mil dólares sólo es volumen ok yo yo que no tengo 20 millones he alcanzado mucho más de 20 millones operando futuros esto me parece que fácil entonces es simple si vos sos un operador de futuros te conviene cambiarte un poquito a bybit y llevarte esto 10 dólares si te parece bien la segunda promo es gana tu primer vtc si abrimos acá nos va a llevar a esta hoja esta es la promo que para participar tenés que apretar este botón y ahí recién hacer los otros pasos ves primer paso participar en el evento segundo hacer tu depósito y gana 25 usdt haz tu primer trade y después el cuarto paso que se estén o sea también para ganar estos 25 tenés que hacerlo desde este botón ojo con ese detalle ok bueno también te van a dar dos usdt se alcanzan dos mil dólares en derivados eso es muy fácil o sea en volumen por supuesto hay drop te van a dar cinco usdt y también si haces tareas de trading acá te van a dar 5 usdt las tareas de trading la usan todos los exchanges o sea te van a decir operar tal moneda tanto si vos haces todo eso te van a regalar estos cinco dólares bien en centro de recompensas te van a dar cupones ojo bonos y cupones no son retirados te lo dice acá pero te alcanzan porque son descuentos en las operaciones así que si vos apretas en centro de recompensas vas a ir acá y acá están todo lo que son las tareas si estás operando dentro del exchange te va a servir un montón hay una competencia de trading también que acá hay hasta seis mil dólares de premio pero chicos lo más importante para mí es lo primero que vimos al principio ok vean lo bien estoy en lo que es la promoción de bienvenida por enlace afiliado o sea hay cosas para tener en cuenta y baby constantemente todos los meses saca promo así que si ustedes se copan y ven que hay movimiento ok seguramente conseguiremos más promos para el mes de diciembre hasta aquí vamos a llegar mi nombre es dani pongan like comente les deseo mucha suerte me parece que es muy aprovechable esta promo y nos vemos pronto en el próximo vídeo chau chau